Hoy es un día más, me cansé de la misma rutina, siento que tengo la vida perdida El que da la cocaína, los piedreros en la esquina, no me dan lo suficiente pa'l brillo ni pa' mi comida Ya no quiero vender bolsitas de 5 lucas, ni piedras de 2 lucas, quiero reales bandas y cucas de prostitutas Toyotinao en las zozobras que vivo en el cerro, de todos los días cae mi aplomo con los mismos becerros Es hora de salir a ganar, a la calle, deberíamos pegar blindao, que pasa todos los días sin creer en nadie Estoy pensando en mi familia, los negocios, los millones, pero en grande, la idea es buena Y antes de que se haga tarde, vamos por ese dinero sin mucho alarde, campaneamos cuando pasen Trompamos de clases sin mediar frases, la plata se va con estos secuaces Vamos a pegar un transbalcán, esta noche voy por un blindao Vamos con la mente de ganar, si no corromo que me dejen pegado Vamos a pegar un transbalcán, esta noche voy por un blindao Vamos con la mente de ganar, si no corromo que me dejen pegado Estos palparan pan pan y las bichas a relucir, almas de guerra, granadas y los proyectos de fusil Pa' prender la mecha a la hora que se acerque el blindao, los esperamos con una cabala vestidos camuflajeados Este es el atraco, no quiero caer preso de nuevo, pendiente con los pacos Pegó el blindao, el que hago un movimiento en falso lo mato Ya no ser un jibarito, me convertiré en un capo Desaltear primero como si fuera un gato, los que iban atrás llevaron del bulto Más mal sofer salió barato, ganando así lo que siempre habíamos buscado En un río de sangre, en medio de un tiroteo cruzado Coronamos, estamos con la sonrisa de oreja a oreja Manos llenas de sangre empullando, dinero de una acera El futuro de nuestros hijos se refleja, esto es lo que uno hace Para poder vivir bien a su vieja Vamos a pegar un transbalkar, esta noche voy por un blindao Vamos con la mente de ganar, si no corremos que me dejen pegado Vamos a pegar un transbalkar, esta noche voy por un blindao Vamos con la mente de ganar, si no corremos que me dejen pegado Estoy a mi casa, tratando de contar el dinero Prendo la TV y lo primero que me consigo Se buscan unos jampones en el noticiero Hay una baja, por eso nos están buscando como palito de Romero Al ver ese beta armamos un plan pa' que la búsqueda cesara Y al mismo tiempo borrar del hecho nuestro nombre y nuestra cara Poner en el lugar del suceso otros personajes Y que la luz pública salga a los culpables pero con otra imagen Cogimos el armamento, lo encaretamos en el barrio de la Culebra Pa' borrar las huellas de astilares Mientras ellos con la bicha de nosotros armaron otra guerra Se volvieron locos enviando personas bajo la tierra Seguieron robando y matando y así siguieron sonando Los pacos se fueron enfocando en ello y lo fueron pescando En complicidad con el chofer de blindao le dimos una alta suma Pa' que atestiguara en contra de ellos y todo el cuento resuma Vamos a pegar un transbancar Esta noche voy por un blindao Vamos con la mente de ganar Si no corromo que me dejen pegado Vamos a pegar un transbancar Esta noche voy por un blindao Vamos con la mente de ganar Si no corromo que me dejen pegado Vamos a pegar un transbancar Esta noche voy por un blindao Vamos con la mente de ganar Si no corromo que me dejen pegado Vamos a pegar un transbancar Esta noche voy por un blindao Vamos con la mente de ganar Si no corromo que me dejen pegado ¡Suscríbete al canal!